Pimienta, pensamiento malo que me envenena Que era libre de la condena Y encender esa luz que llevamos dentro Pimienta, pensamiento malo que me envenen Estrella, conecta, locura que llevo dentro Sonrisa, calor y dulzura pa' mí adentro Ay, 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 mirada Que rosa en la punta el entendimiento Pensamiento puro que me envenena Que no veo donde hay buenos sentimientos Pimienta, pensamiento malo que me envenen Y encender esa luz que llevamos dentro Y encender esa luz que me envenen Y encender esa luz que me envenen Gracias.